¿Qué pasa? ¿Cómo dejar de amarte, mi vida? ¿Cómo? Si en cada pensamiento apareces tú. ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo se encansa en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte una vez más? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya viste la luz? ¿Uy? ¡Oh! ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿No ganó el nano? ¿Qué? ¿Es rico? ¿Para que se vea el que juega? ¡7, 2! ¡Más junto! ¡Oh! ¿Qué me gusta que yo lo dejo en 7? ¿Qué es 3? ¿No miras a mí por no miras en la cámara? No, no, mira el actor. ¿7, 4? ¿7, 5? ¿5? ¿1, 2, 2, 2, 3? ¿Qué? ¿1, 2, 3? ¿1, 2, 3? ¿1, 2, 3? ¿2, 3, 2? ¿2, 3, 3, 4? ¿4, 3, 3, 2, 1? ¿1, 2, 3? no hay ni viento estamos en un recinto a nueve 10-9 tu derrota 2 el el 2 el 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 ¡Vamos! 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 Pobrecito Comanse, comanse